Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien y con muchas ganas de trabajar. Hoy es viernes, hoy es el último día de la semana, ¿ok? Bueno, primero vamos a ver los meses del año, ¿ok? Van a repetir después de mí, ya lo saben, ¿ok? Año, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Estamos en el mes de septiembre. Hoy es viernes. Eso quiere decir que ayer fue jueves, nos vimos en Zoom, hoy es viernes y mañana será sábado. Descansamos sábado y domingo, no hay escuela y nos vemos el día lunes con muchas ganas para trabajar, ¿verdad? Hoy es viernes 25 de septiembre del 2020, ¿ok? Y vamos a empezar. Tienen dos actividades. La primera es esta que les estoy mostrando aquí, ¿ok? Es igual. Si ustedes se dan cuenta, hay una figura escondida que nosotros tenemos que descubrir coloreando como nos dice aquí abajo. Por ejemplo, dice el 1 de azul, ¿ok? Eso quiere decir que tomaremos nuestro color azul y todo donde está el 1 lo vamos a colorear y después dice el 2 anaranjado y entonces coloreamos todos los 2 anaranjados, ¿ok? Ya cuando terminemos de colorear vamos a descubrir nuestro dibujo, ¿ok? Vamos a hacer esto muy bonito coloreado, ya lo saben ustedes. Y después vamos a colorear lo siguiente. Vamos a colorear este muñeco que ustedes también tienen ahí, ¿verdad? Ahora todos debemos de usar cubrebocas o caretas para salir a la calle. Todos los tenemos, ya los hemos visto, ya todos los conocemos, ¿verdad? Ya nos hemos conectado con cubrebocas o con careta para que todos veamos que lo utilizamos. Ahora es muy importante, ¿ok? Entonces tenemos este muñequito que está aquí y ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a colorear, muy bonito, y después su cubrebocas lo vamos a decorar. Lo vamos a decorar con lo que ustedes quieran. Yo, por ejemplo, aquí tengo pedacitos de estambre, tengo pedacitos de papel, tengo semillas. Entonces ustedes van a colorearlo y después a decorar su cubrebocas con lo que ustedes quieran. Con lo que ustedes le quieran ponerle. Pueden poner sopa, semillas, pedacitos de papel, pedacitos de estambre, bolitas de papel, todo lo que ustedes quieran para que su cubrebocas se quede muy bonito, ¿verdad? Que sea como les gustaría que fuera el de ustedes, ¿ok? Y eso sería todo por el día de hoy. Es muy fácil y muy sencillo, ¿ok? Entonces terminen todos sus trabajos y nos vemos el día lunes con muchas, 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 muchas ganas de trabajar, ¿ok? Les mando un beso enorme, saben que los quiero mucho. Y así como el muñequito, no se olviden de usar su cubrebocas, ¿ok? Les mando un beso, los quiero mucho. Bye chicos, que estén muy bien.